Un mayor apoyo de la comuna ceibeña y la Secretaría de Educación pidieron hoy profesores y padres de familia del Jardín de Niños Club de Leones y ubicada en la colonia Suyapa de la Ceiba, lo que durante el fin de semana fueron víctimas de la delincuencia. Es verdad porque hemos visto que nos robaron las lámparas del pasillo, pues esas son cosas que nosotros necesitamos aquí, el alumbrado de los espacios del centro educativo para que los niños estén en un mejor ambiente. Y no las tenemos, les las robaron ahorita en este fin de año. Sí, no, no, no podemos construir vigilantes, la verdad que no, y sí necesitaríamos uno porque realmente sí nos están haciendo, verdad, bastante prejuicio en las, robándonos las cosas aquí en el centro educativo. El Kinder alberga unos 75 infantiles del sector donde urge la asignación de una aseadora, vigilante y material didáctico para la enseñanza de los pequeñines. Este nivel, que es un nivel donde se desarrollan todas las habilidades motoras en el niño, entonces necesitamos, emerge la ayuda del gobierno. Para poder desarrollarle todas las habilidades al niño y así que de repente el padre no se queje tanto de que se le pide mucho y que de repente hay padres que no traen todo el material y nosotros tenemos que ver de qué manera podemos suplir ese material. No solo el Jardín de Niños de la Suyapa es víctima de robo por personas ajenas, también nuevamente la Biblioteca Juan Ramón Molina fue afectada este fin de semana. Sí, es que se metieron el otro día a robar, viste que yo no sé cómo derrubaron aquí porque aquí queda Guachimán, pues entonces la noche y arrancaron la verja de metal que está ahí y se metieron por el baño y abrieron, bueno, vale más que no desordenaron los libros de la Biblioteca. Para Telenoticia les informó, seguí en cámaras, Arina Morado.